Música Bueno, ahí les va, paren bien oreja porque esto viene fuerte, fíjense nada más Resulta que el viernes terminamos el programa y obviamente salimos corriendo cada uno para sus respectivas casas Pues para evitar andar en la calle Entonces yo vine a dar aquí a mi casa, la casa de ustedes, ¿verdad? Y resulta con que me puse a hacer cosas, todo estaba bien, no sé qué Hasta que el Roque ya quería salir al baño, salimos y nos regresamos Y quería que estuviéramos acostados en la cama jugando Bueno, pues ahí estoy con el Roque, juegue y juegue y la pelota y no sé qué y huesos y demás Cuando de repente me escribe Filip por el WhatsApp Y diles qué me dijiste, Filip No, pues es que a mí se me hizo bien extraño porque normalmente me pongo a revisar correos Me pongo, ahora sé que despacito, pero ir contestando mensajes y ahí la voy llevando Entonces de repente en uno de los correos que me llega, pues a mí se me hizo muy raro Porque decía para el señor Felipe Cruz, pero normalmente la gente así no me ubica Entonces a mí se me hizo un poquito raro y abrí el correo Entonces cuando empiezo a leer yo dije, no, esto qué es un chiste, una broma o de qué se trata Se me hizo muy extraño porque venía supuestamente de un bufete de abogados Y entonces decía que, empezaba el texto, que ellos habían solicitado, este bufete había solicitado previamente Pues no volver a hablar de cierto personaje, de no volver a mofarse Y que como no habíamos hecho caso, el señor Jorge Carvajal Mendoza y el señor Felipe Cruz Correa Que de hecho ni siquiera es mi nombre completo Pues nos exhortaban a ofrecer una disculpa pública o a tenernos a una demanda ya más en forma Entonces yo la verdad es que no le di ni mucho peso ni mucha importancia Porque además no tiene una consistencia el texto con bases jurídicas, digamos Entonces ya le tomó captura, porque se supone que también se lo mandaron a Jorge Le tomó captura y se lo mandó a George Y le dije, ya viste esto, pero no sé por qué decía de un tal personaje, ni me acuerdo el nombre Y le dice, pero yo no recuerdo, George, yo no recuerdo el nombre de esta persona Que hayamos hablado de él Y me dice, no, pues cómo no, ya ahorita ya les contaré a Jorge como estuvo ahí el rollo, ¿no? Pero, pero este, pues fue a través del correo, mi George, como llegó esta notificación Si en realidad te lo mandaron a ti, este, no sé para qué, pero bueno El Philip me dice, pues que una demanda, que no sé qué A ver, mándamela, ya lo vi Dije, ah, bueno, ok Ahí les va lo que llegó Para que vean ustedes Cómo estamos en este país y con estos personajillos rascuachos Dice, Ciudad de México a 20 de marzo del 2020 Asunto Prevención extrajudicial Yo cuando leí eso, me imaginé como cuando uno le debe al banco Y que no le pagas y no le pagas Y te mandan así de que En 48 horas le vaciamos su casa Que no sé qué En tanto que el embargo Y así ponen de eso Extrajudicial, así lo ponen, ¿no? Bueno, dije, pues habrá Dios A lo mejor ya me van a cobrar algo Pero bueno Entonces dice Jorge Carvajal, Felipe Cruz Correa Productora 69 Pa' perra yo Y o Para perra yo Van a haber dicho No, pues aquí les faltó Y si somos perras también Pues porque ya Ya dijeron Hay que poner todo lo que se nos ocurra Bueno Ahí va Dice Por medio del presente Por medio del presente escrito Y tomando en consideración Que con anterioridad Se le solicitó a los ciudadanos Señalados Al rubro Se abstuvieran de proferir Calumnias O comentarios peyorativos Propios de los que pueden dañar la moral Sí que Emociones y reputación En contra de nuestro representado Javier Parra Cortés Recomendación y solicitud La cual usted Jorge Carvajal Y Felipe Cruz Correa En mayúsculas No tomaron en cuenta Ya que Traves Dice así Ya que Traves de los medios electrónicos Por los que se conducen En este caso El canal de YouTube Productora 69 Y pa' perra yo Es que no tienen Ni comas Ni puntos Ni nada Por eso me oyen Que voy así Dice ¿Cómo dice? De YouTube Productora 69 Y pa' perra yo Ustedes Han proferido Comentarios Los cuales Han desprestigiado Y deshonrado La intachable Carrera De nuestro representado Alex Caffey De lo cual ¿De lo cual qué? Esta representación Cuenta con las pruebas En video Por lo cual Solicitamos De la manera Más atenta Que por los mismos medios Se ofrezca una disculpa Y se retracte De todo lo que Ustedes han proferido Ya que de lo contrario Se iniciará Una etapa judicial A través de los Tribunales correspondientes Por lo antes Expuesto Atentamente Recomendamos Que se atienda Nuestra petición Atentamente MND Víctor Manuel La Bastida Cuevas Ok Eso es Eso es lo que mandaron Mira Nomás voy a contestar Rapidito En primer lugar El viernes Yo estaba hablando Les platiqué De una Una anécdota Mía ¿No? Una anécdota Que fue real Que fue de un De un programa Piloto que se hizo Yo estando en Miami Y en donde participó Ese personaje Aquí Desde aquí Desde México Porque yo creo que No conoce Miami Pero bueno Desde aquí Desde México Participó Fue una anécdota Mía Ahora ¿Qué dije De ese personaje? Gorda Mal hecha Gorda Asquerosa La cosa Esa Si si lo dije Burla hubiera sido Que hubiera dicho La espectacular La fitness La guapísima La talentosa La 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 premio Pulitzer Eso si hubiera sido Burla Y eso si sería Como para los tribunales No me pasen a fregar Pero Gorda Pusista gorda Señor abogado Mal hecha Pusista mal hecha Póngala en el gym Póngale una pelota De esas que les meten En la panza Para que adelgace Para que no trague tanto Fea Pusista fea Yo qué culpa tengo Ahora yo también Voy a apagar Los platos rotos Nació fea Y fea se va a morir Ahora Dice que una carrera Intachable Tan intachable Como para que la hayan Demandado Y terminó pidiendo Disculpas a Lucía Méndez Eso es ser una Eso es tener una Carrera intachable Ay hello Abogado Andamos muy mal Intachable Cuando se la han Trompeado en vivo Y a todo color Transmitiendo Por lo que ha dicho Intachable Alguien Que se dedica A hablar de las personas Pero aparte poniéndole Sobrenombres Muy ofensivos Y podemos sacar La lista enorme Y a mí Ni me preocupa A mí pónganme Frente al juez Y yo se lo digo Todo Eso es intachable Pues hay que cambiar Esa palabra Yo creo abogado Empezando por eso Luego Que quiere una Disculpa pública ¿Qué cree? No va a haber Disculpa pública Yo no soy Albricias Albricias ¿Eres una persona Intachable? No mi reina No lo eres Yo no pido Disculpas públicas Las pediría Si sé que la regué Si sé que fue mi culpa Y si sé que la otra persona Se lo merece Esta cosa No se merece De mí Nada ¿Ok? No hay disculpas públicas Ahora Dice también El abogado Que él tiene Las pruebas En video Si está bien Obviamente ahí están Los videos Los pueden descargar Las veces que quieran Nada más abogado Dígale a su cliente Ajá Dígale a su cliente Que una cosa Es tener el video Y otra Pasarlo por los peritos Correspondientes Para presentárselo Al juez Y el pasarlo Por un perito Lleva un costo Y ese costo Es aproximadamente De cuarenta mil pesos Que cuando usted Le diga a su cliente Que tiene que pagar Cuarenta mil pesos Para que pase Por el perito Ahí se fue la demanda Ajá Ahí acabó La demanda Así que No, no, no Ni me preocupa Ahora Preocúpese usted Abogado Porque justamente Hace pocos días Su representado Alex Caffey En su porquería De programa Ese que no tiene Seguidores En ese programa En ese mismo Él dijo Que había perdido La demanda Contra Lucía Méndez Porque sus abogados No eran tan buenos Como los de Lucía Porque los de Lucía Se cobraban caro Que por eso Perdió Eso lo dijo él Yo no sé Si usted sea el mismo Abogado O sea otro Pero imagínese Ya para que Ande hablando De los abogados Que tuvo Que bien o mal Hicieron la chamba Que capaz Que hasta fue de gratis Así que tenga cuidado Abogado Y por último Lo único Lo único que puedo decir A mí no me manden Cartitas Tratando de De meterme miedo A mí no me asustan Qué pena Pero a mí no me asusta Nadie No sé por qué No sé si sea bueno Si sea malo No sé No me asustan A mí mándenme Ya un Un documento Y que ya esté legal Que me lo mande Que me mande solicitar El juez O que me mande solicitar Quien sea la La autoridad correspondiente A mí mándenme eso A mí no me manden Cartitas Y sí le digo Abogado Que mis abogados Desde el viernes Sí saben Que viene eso En camino Supuestamente Están esperando A que llegue Y le voy a aclarar Otra cosa A usted y a su cliente Si es que demandan Que lo dudo mucho Si es que demandan Tienen que ponerse Bien las pilas Para ganar Porque si pierden Yo contrademando Y yo no soy Lucía Méndez Que perdono Yo lo que pida Me lo van a dar Así esté muriéndose De hambre la otra Como está el día de hoy Así que a mí No me espantan Y nada más Sí que sepan Que yo No me dejo Me cueste Lo que me cueste Ok Si tengo que gastar Y tengo que trabajar Al triple Voy a trabajar al triple Pero gusto No les voy a dar Así que les quede Bien clarito Y nada más Para terminar Ya para que le quede Clarito Eso que dice La cosa Esta gerionda De nosotros Que somos unas muertas De hambre Eso no es Daño moral No es No es Bueno para mí no Porque si ponemos A ver lo que es Muerta de hambre Y ponemos Nuestros estados De cuenta Ya hubo una Perdedora Gracias Gracias abogado Bye bye Espero la demanda Pa' hacerla Ay espero la demanda Ahora tú ya no eres maléfica Ya eres Teresa Ay de veras maléfica Y pa' que se les quite Ahí les va Un este Una maldición Gorda Ay pásame mi calavera Por favor Tú que estás por ahí Porque si no No me hace efecto A ver si Miren Con esta De que ya está Preparada Gorda Gorda Te colgarán Los cachetes Ladrarás Como perra Usarás pañal Pronto A lo mejor Ya usa Y nunca serás Millonaria Como lo ha soñado Maldición Confirmada Hasta el Roque Se espantó Haber pensado Que fue para él No mi amor Para ti De verdad Fíjate que ya voy a hacer Mejor este negocio Ya me veo Ya me veo Como la bruja Zulema Pero ni le den Ideas Porque Ya puso Su consultorio Holístico Ay ya Y acabo De comprar Ajos Fíjate Si Filipe De veras Y bien Grandes Porque les dije Que lo quiero Del grande Para que Porque ese es el que Se trabaja mejor Y listón negro Ah miren Les voy a enseñar Lo que acabo de comprar Para las buquerías Espérenme Ajo grande Para colgarse Lo puede usted Usarlo así Como 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 se llama Como medallita O como aretitos Según Ahora ya te lo guardaste En el brasier Pues si Filipe Porque ahí Como va cerca Del corazón Se hace más efecto Miren Ya compré Todo mi Mi kit Cuando uno Tiene problema Con el marido Uno le puede Hacer el trabajo Ahí Donde usted ya sabe Pero lo tenemos Que hacer Sobre medida Pues si Porque mira Si tu lo haces General Por ejemplo Haz de cuenta Yo hago un trabajo Así en general Para un miembro De la familia Y resulta Con que Chiquitito El método No alcanza A llegar a fondo No lo agarra Ahora es grandote Agarra todo O a veces Agarra una parte Entonces tenemos Que hacerlo sobre medida Es mejor Ah no si Claro Para que funcione Mira Por ejemplo Si te hago un trabajito Filip Quedas en uno y medio Ya con eso tienes Muy bien Y la de La primorina En cinco Las tijeras Son para cortar el mal Ay Miren Este anillo Con este anillo Yo Hago los amuletos Como Walter Mercado Los seguritos Son para el amor Para amarrar Al amor De mi vida Pero ni digas Que como Walter Mercado Si no al ratito El asistente Va a querer la herencia Ah no Ya no se llama Walter Se llama ¿Cómo? Shanta No se que ¿No? Alfileres ¿Para qué creen Que es esto? Para el muñeco Ah tráeme el muñeco De la Malecha Ahorita de una vez Lo voy a Ustedes me van a ayudar Con sus buenas vidas Para irle picando Y tenemos hilos De todos los colores El rojo Es para el amor Morado Para la salud Verde Para que haya Buena ecología El azul Para cuando es niño Rosa Para cuando es niña Amarillo Cuando no sabemos Y blanco Para cuando son vírgenes Ahí ya salió El muñeco Del Fernan ¿Eh? Ahí ya salió El muñeco Del Fernan Este está muy bonito Como para la botijona Esa malecha ¿No? Pero como lo vamos A ocupar Nada más te vamos A ocupar Como modelo ¿Dónde le picarías Tú? Primero empezamos Contigo, Filip ¿Dónde le pondrías El primer alquiler? Ay, yo no ¿Yo por qué? Ahorita está tragando Pues entonces La boca Para cerrársela No, déjala Que siga gorda Malecha Porque ese es Su trauma Estar gorda Mira No, yo se lo pondré En las nylon ¿Por qué? ¿Por qué? Para que le duela Para que no se pueda Sentar A ver gorda Malecha El primero Miren Estaba tragando La gorda Esa Estaba echando Un clacoyote Bien grandote Y de repente Luego le podemos Poner otro Ah, como está Corvada Mira Esto sí Quiero que se le baje Porque se le ve feito Tip, 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 tip Hasta se va a desinflamar Ay Se va a desinflamar La gorda Ándale Ahorita que le dé vuelta La cabeza al panda No, que ahorita Ya está tirada La otra A ver qué vamos a hacer Oigan Ya nos vamos Muchas gracias Les mandamos Muchos besitos Cuídense mucho No anden Arriesgándose a andar en la calle Como si nada No hagan caso a eso Pues muchas gracias Gracias, Philip Por haber estado aquí Gracias a ti, mi George A través de las redes sociales Les mandamos muchos besitos Y los esperamos mañana A las 2 de la tarde A ver qué novedades llevan Ya les contaremos Les mando besos Cuídense Y esto fue En shock Bye bye Gracias Adiós, productora Y esto fue